Los vecinos de La Paloma en Tigre desde hace varias semanas vienen denunciando que tras este cerco y tras estos pastos altos existe un basural. Todos los días, prácticamente día por medio como mucho, este basural se incendia. Hoy estamos en el momento justo en que los bomberos están tratando de apagar lo que hay adentro, que dicen no es solamente el producto de las ramas y de la poda, como quieren decir desde la municipalidad, que es lo que realmente están tirando los camiones oficiales, los camiones de la municipalidad en este predio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primeramente, estamos renegando ya hace más de un año realmente. Primero por el alambrado, que se hizo para que no sucedan cosas graves, que allá hubo una violación o algo más. En segundo lugar, para que tiren desechos. Y hoy por hoy la municipalidad lo está usando como previo de relleno, a la cual no solamente tiran ramas, sino bolsas de distintos colores, no solamente hasta autos de guasado. Y además la rata más pequeña oscila en una zapatilla en un calzado de 38. O sea que, además, contar el humo que es constantemente en distintos horarios, porque no hay un horario que es de mañana o de tarde o de noche. A veces no se puede respirar. Yo tengo a mi hija que tiene problemas de salud, 600% de alergia. Entre ellos yo problema bronquial. Y estamos renegando con lo mismo. El intendente no ha aparecido por este lugar haber dicho previo. La parte del delegado del lugar hace parte oído sordo. Y con respeto, cuando se le hace reclamo de la rata, dice que le va a proveer quesito a los vecinos para poder fumigar así la rata que hay en las casas. Que ya le digo, son el tamaño de 42 de calzado de zapatilla. Oficialmente, además, en su momento entregaron una especie de petitorio, una carta reclamando y pidiendo que esto sea subsanado. Sí, la verdad. Yo le entregué a Malena, a la señora Malena, una carta firmada por varios vecinos por este problema que tenemos. Bueno, todavía no tuvimos respuesta. Y el delegado es como que hace oído sordo a los pedidos de la gente. Así que tuvimos que... Nos reunimos ahora, justo en este momento que se está entendiendo. Pero esto es de todos los días. En nuestras casas tenemos el humo. En la cama, en los placares, en la ropa. Y no solo eso, hay gente con asma, chiquitos, prematuros, recién nacidos, que esto los está afectando. Por lo que nos decían, incluso los bomberos que están trabajando en este momento adentro de... ...tratando de apagar el incendio. Dice que adentro hay bolsas de basura, hay residuos domiciliarios, hay colchones, hay todo lo que los camiones municipales levantan por ahí. Bueno, le comento, es más, los bomberos vienen a distintas horas, gracias a Dios son de acá de Lope Camelo. En distintos horarios que se les ha pedido que vengan, ha venido, inclusive móvil policial. Tiran de todo, lo que menos se puede imaginar, eso están tirando. Es más, hicieron una vereda, supuestamente, de más o menos 50 centímetros de ancho, por 5 cuadras de largo, a la cual no se puede transitar. Hace más o menos 15 días cortaron el pasto, después de un año. En el alambrado lo están volteando, lo están compiendo todo. Hay de todo, de toda especie, vidrios, de todas cosas contaminantes, inclusive hay a veces chicos jugando. Y se pueden llegar a lastimar con algún objeto, que bueno, quién sabe si puede llegar a tener solución después para curarlo. Un olor horrible, no se puede, yo ya la garganta no, es horrible. Disculpa, aparte hicieron un pozo, una fosa, no sé si es de 30 por 20 y la profundidad que tiene, para ahí tiran la basura los camiones. Y hay camioneros que ellos mismos le prenden fuego. O sea, tiran la basura y después la incendian para poder ir bajando el volumen. Sí, sí, es lo que yo, ayer estuvimos observando con la gente y hoy le dije al muchacho del obrador, y me dijo, bueno, de eso lo iba a tener en cuenta, pero ya hace cuánto tiempo, cuántos años hace que está esto. Y a la noche nos decían que sienten el olor a basura. Sí, sí, yo tengo que poner perfume en la sábana por el olor, no se puede respirar, es irrespirable el olor que hay. ¿Alguna respuesta que les ha dado con respecto a los roedores? No, nosotros fuimos un grupo de vecinos a la delegación, nos trajeron los quesitos, pero lo único que ellos pueden llegar a hacer, nada más. Una vez pasaron tirando humo, que supuestamente era fumigación, pero las ratas siguen vivas, supuestamente era para fumigarlas, pero siguen vivas. Y abajo de las piedras, sí, ahora bueno, por el sol por ahí no, pero a la noche se las ve caminar, y son ratas, no son lauchitas, son ratas, y están en las casas, están en todos lados. Y nadie se hace cargo de este predio, que es privado, pero lo usa la municipalidad para tirar basura. Exactamente, cuando yo le pregunté a la persona responsable de la delegación, que fuimos con la señora en Grupo Más, si tenían pensado hacer algo, porque había muchos comentarios, él me dijo que no, que en realidad, o sea, en el municipio no hay ningún plan con este, únicamente hacer relleno, que ellos tenían permiso para rellenar. Supuestamente para ellos es rama, pero hay basura, no es que hay ramas nada más. Las mismas bolsas que están en las calles, ellos lo juntan y lo tiran ahí. O sea, respuesta ninguna. Y para completar el cuadro, ¿hay chimeneas detrás de lo que se ve de este predio, que también tienen incineración? Sí, es una fábrica de... Esos son patológicos. Esos son patológicos, que la vez pasada estaba mandando humo negro, que es un humo que contamina, que nos da cáncer. Y yo llamé y me dijeron a una persona, subdelegada, me dijo, sí, estoy mirando, dice que están largando humo negro. Y me dice, pero eso lo controla la Secretaría de Medio Ambiente. Pero esta fábrica a veces quema momentos que no, nadie lo puede controlar. O nadie puede llamar a algún lado para que vengan a controlarlo. Se ha dicho que hasta caballos muertos, animales muertos, los perros van y tiran ahí, hasta un caballo. Autos y caballos, todos. Sí, te comento que hay momentos que el humo proceda más o menos en 10 metros de altura y se paga más o menos a 5 cuadras a la redonda. Es imposible estar ni de día ni de noche tomando un mate afuera, comiendo, ni que hablar. Además, no solamente eso, tenés que andar hinchando las ratas, pero las casas. Y los impuestos se cobran, hay que pagar uno como los mejores, como si estuviera en zona de San Isidro, Olivo o más allá. Y hay un lugar de muchos chicos que vienen un poco a jugar con la humera y demás, donde pueden llevar alguna lastimadura, pasar un incidente grave, y nadie lamentablemente se hace responsable. Todos le hacen vista gorda al tema. Después dicen que no existen, que no está transporte de Olivos que recoge la basura. O sea, lo hace todos los días, de lunes a viernes, y los domingos comienza. Y, sin embargo, pasa el camión de la municipalidad, el tractor de la municipalidad, con un carrito, levantando basura de todos lados, rama de todos lados, lo que encuentres, y sigue tirando acá. Lo más lindo que yo digo, por lo menos una propuesta, que si nos consultarían al menos, que es tirar un poco de basura y tirar un poco de tierra. Tirar un poco de basura y un poco de tierra. No, todo lo contrario, tiran tierra y ni que hablar los viernes, porque hasta el día de lunes no encontramos a nadie municipal, nadie que pueda tapar nada, y pobre los bomberos que siguen trabajando cualquier tipo de hora. Y no afecta solo a los que están en el frente. Acá la señora vive a tres cuadras y me decía que también ve el humo. Nosotros nos hemos mudado hace poco, hace dos meses más o menos, y la verdad que veníamos hablando con los vecinos, nos acercamos, porque la verdad que hace pocos días nos enteramos de que existía este espacio acá. La verdad que se ve de 9 de julio y que vedo, nos llamó la atención la cantidad de humo, y nos acercamos para conocer un poco la realidad, y sí, preocupante. Y también una cosa que notamos es que, por ejemplo, no pasa a veces el camión que recolecta las ramas, y nos pareció una ironía que no pasara por algunos lugares, pero sin embargo existe un lugar para residuos de ramas supuestamente del municipio. Esperamos que haya una respuesta en algún momento, y dependerá también de la organización que nosotros podamos encarar. ¿Se puede respirar? No, es un olor imposible, yo trabajo de noche y cuando llego a la mañana y abro mi casa, es imposible estar. Además ellos dicen que no son los camiones de municipalidad, y cuando yo vengo a la mañana los veo. Ayer quise sacar el celular del bolso para sacar una foto y ya el camión entró rápido, y viene encargado con bolsa, no solamente de ramas y las bolsas de la calle, es bolsa de residuos también. Además hay un señor que pasa a veces y dice, sí, somos de 38, y nos mandan a tirar la basura acá. Porque yo le pregunté un día a un camionero, ¿de dónde vienen? De 38 venimos, señora, de Ricardo Rojas. Entonces quiere decir que sí, que saben. Ahí está la camioneta de la Secretaría de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura, la misma camioneta que los vecinos dicen y denuncian que muchas veces viene cargada de basura, y que esa misma camioneta los tira acá adentro. Sí, señora. Sí, sí, sí. Y esperamos que esta nota pueda salir al aire, porque han venido muchos canales de televisión, se han hecho las notas y nunca sale al aire, porque el municipio las traba. Espero que esta pueda salir. Llegamos hasta el barrio La Paloma, en Tigre, alertados por esto que estaba sucediendo, que es evidentemente un basural. Los vecinos dicen que, por un lado, la explicación que les dan en el municipio es que tienen autorización para tirar ramas, para rellenar el terreno. Sin embargo, por otro lado, los vecinos dicen que ahora están rellenando, pero previamente a esto hicieron un pozo de 15 metros. Seguimos caminando. En este momento que se está produciendo el incendio, nos encontramos con más vecinos que también están siendo afectados por esta cantidad de humo que es de todos los días, señora. No es solamente hoy. De madrugada también, porque no se puede ni respirar. Nada, nada, nada. De todo el día y toda la noche, eso. ¿Qué pasa con los roedores? Que es algo que hemos visto y hemos encontrado recién muertos a plena. A la noche, usted sale a la tarde ahí en la vereda de mi casa y usted ve las ratas que salen, claro. Toda la basura que hay, que no. Eso es un peligro. Dormís y las ratas están al lado de tus, caminan por todos lados. Son dueños de las ratas en vez de las personas. El domingo estábamos afuera en casa y en las rejas estaba la laucha. Así va una laucha, una cosa así. Era una reta grande, ¿viste? Sí. Todos salimos gritando porque es feo estar así. No puede estar así. Ustedes lo que vieron, lo que pudieron observar entrando a este predio, es que hay pozos grandes y hay basura. Sí, basura es... Todos los días tiran basura y queman y queman y queman. Hace más de un año que están tirando la basura. Hace más de un año. Hace más de un año, claro. Eso era todo campo con árboles y fueron tirando los árboles y empezaron a traer los camiones con basura, basura y ahora a quemar empezaron este mes. A quemar y a quemar todo. Antes de las fiestas empezaron este humo. Es eso, es portable. No todo. Y la basura era impresionante. Teníamos... Hasta la rodilla no llegaba el agua porque la basura estancaba todo. Ahora, ustedes nos dicen que este terreno antes tenía árboles. ¿Y qué era? ¿Había un pozo de 15 metros o el pozo se hizo después? Se hizo ahora el pozo. El pozo se hizo ahora y dicen que van a tirar más. Se ve los camiones en sí que van y tiran ahí. ¿Cómo viven ustedes y conviven con toda esta cantidad de criaturas que están viviendo con los roedores, con la basura, con el humo? ¿Y acá? ¿A quién nos quejamos, hija? ¿A quién? A nadie, porque nadie te lleva a la punta. Si te va a la municipalidad, no. Sí, sí, ahí quedó. ¿Y los chicos? Las máquinas son las que continuamente están haciendo los pozos. Todos los días lo mismo. Y los chicos tienen que andar en la calle mirando que nos pise una rata. Ellos andan todo el día en la calle. ¿A la tarde? ¿A la tarde? ¿Usted se sienta ahí en la vereda? Mire, ahí. Ahí, ahí. Bueno, empiezan a salir las ratas de allá. Me da la mujer embarazada. Las que tienen bebé tienen que estar los chicos guardados en una caja. Esto no era así, digamos. Esta realidad se les cambió ahora. Ahora, sí. Hace un año que estamos así ya, con esta. Y ahora que abrieron ese pozo. Ahí es donde nos... Peor todavía porque queman. Queman todo el santo día. O sea, día y noche estamos con la misma humadera. ¿Respuestas, explicaciones? No les han... Ninguna. Ninguna nos dieron. Y eso que fuimos a hablar y todo. Se inundó todo acá y nadie hizo nada. La basura toda estancada. ¿No estás en caso? No. Esta es, evidentemente, la realidad que tampoco se muestra. La realidad que viven los vecinos de La Paloma, en Tigre, con un predio inmenso. Un basural a cielo abierto. Esto es ni más ni menos que un basural a cielo abierto donde se ha acabado una fosa, donde se están tirando mucho más que ramas. Los camiones que ingresan son los camiones de la Municipalidad de Tigre. Así lo indican todos los vecinos a los cuales hemos consultado. Hemos visto los camiones incluso en su momento descargando. Y por supuesto, no solo hay ramas, también hay basura. Esto es el basural a cielo abierto que en Tigre también se oculta. ¡Gracias!